Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura alianza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Y solo Dios sabrá Que tan enorme es la pasión que existe en mí Moriría en tus brazos hoy Sabiendo que tú mi amor Abrazarías mi alma en tu interior Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura alianza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Niña tu amor afecta mi cuerpo Cuando ríes parezco volar Es la magia que sale de tu interior Me rindo ante tu interior Me rindo ante tu mirar Y quisiera gritar que te amaré Es la magia que te amaré Se mi amor afecta mi cuerpo Cuando ríes parezco volar Y nunca negaré que te amaré Pero si te amaré ¿Era si te amaré? Es la magia que te amaré ¿Era si te amaré? muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro, ay, hoy linda, linda, tú eres mi tesoro. Es que me vuelves loco 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 Es que me vuelves loco